Feliz día del Bombero Voluntario. Sentimiento de orgullo, de solidaridad, vocación de servicio, humildad, profesionalismo, de ayuda al prójimo. Bombero Voluntario no se limita solamente al presente, a los que hoy formamos parte del cuerpo activo, aspirantes, cadetes y comisión directiva. Sin lugar a dudas, el lugar que hoy nos toca ocupar, tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestro enorme deber de salvaguardar vidas y bienes. Ser ejemplo para nuestra sociedad, especialmente para los jóvenes y para los niños. Dar respuesta de calidad ante cada llamado, porque así lo dice nuestra historia. Así nos marcaron el camino a seguir nuestros hombres y mujeres que nos iniciaron en esta hermosa profesión hace 63 años. Como cada 2 de junio, venimos a este lugar a recordar y homenajear a todos aquellos camaradas que formaron parte de las filas de Bomberos Voluntarios de Salto. Y que hoy ya no están con todos nosotros en este plano terrenal. Tenemos la obligación moral de realizar este homenaje siempre, porque hoy somos el resultado del trabajo constante de superación de nuestros antecesores. Que al igual que nosotros, le quitaron horas al tesoro más grande que tenemos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro tiempo libre. Porque solidaridad es dar lo que me falta y no lo que me sobra. Eso nos hace hombres de bien. Eso nos hace hombres y mujeres solidarios. Soñemos con tener el mejor guardel, los mejores automotores. Soñemos con tener los mejores equipos y materiales. Soñemos con tener el mejor equipo de trabajo, los mejores instructores, los mejores profesionales. Soñemos objetivos realizables, medibles, superadores, que nos mejoren no solo como profesionales, sino también como hombres de bien. Manteniéndonos, como siempre, como una entidad de ejemplo para nuestra ciudad, para nuestras empresas y para nuestros pares. Soñemos que el ejército de hombres y mujeres de Bomberos Voluntarios de Salto asegure la salud, la vida y los bienes de nuestra comunidad. Soñemos con la calidad, pero por sobre todo la de nuestros seres queridos, con excelencia y con calidad. Soñemos porque nuestros bomberos voluntarios, que hoy venimos a honrar, lo soñaron, lo planificaron y lo lograron. Porque creyeron que debían tener conocimiento y lo lograron con conocimiento más prácticas. Porque se dieron cuenta que los conocimientos más las habilidades no alcanzaban y le agregaron actitud. Y la actitud multiplica, la actitud fortalece, la actitud contagia, la actitud nos hace creer y la actitud nos hace crecer. Soñemos que ante cada llamado de emergencia, nuestros ángeles bomberos que hoy venimos a honrar, nos acompañan con la misma pasión que lo hicieron por su paso por el cuartel, cuidándonos y protegiéndonos, como lo hacían en sus mejores épocas. Feliz Día del Bombero Voluntario, para ustedes, para el personal de reserva, para los integrantes de la Comisión Directiva, para nuestra familia y especialmente para nuestros ángeles bomberos. Muchas gracias.